¡Tírate al piso! ¡Tírate a tu madre! ¡Tírate al piso! Urgente. En una exitosa operación llevada a cabo en la localidad de Yahuachi, las autoridades han logrado la captura de nueve integrantes de la banda delictiva conocida como Los Águilas. Se les atribuye su participación en diversos delitos, entre ellos extorsiones, muertes violentas, robos y otros actos criminales. La intervención coordinada por parte de las fuerzas de seguridad permitió incautar evidencia substancial que vincula a los detenidos con actividades delictivas. Entre los indicios encontrados se cuenta con cuatro armas de fuego, munición, nueve vehículos utilizados para cometer los delitos, droga y otros objetos relacionados con su actividad ilegales. ¡Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones! Además de la suscripción, también te recomendamos activar la campana de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos un nuevo video.